Con mi burrito sabanero Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Pelucerito mañanero Ilumina mi sendero Pelucerito mañanero Ilumina mi sendero Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Con mi cuatico Voy cantando mi burrito Va trotando Con mi cuatico Voy cantando mi burrito Va trotando Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Si me ven, si me ven Voy camino de Belén Tuki tuki, tuki 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 tukita Apurate mi burrito Que ya vamos a llegar Tuki 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 Apurate mi burrito Vamos a ver a Jesús, con mi burrito sabanero voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando y mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando y mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki 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 tuki, tuki tuki tupita apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 apúrate mi burrito que ya vamos a, que vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero va el camino de veneno, mi burrito sabanero va el camino de veneno Si me ven, si me ven, hoy camino de veneno, mi burrito sabanero va el camino de veneno Tuki, 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 t Esta vez no te voy a decir que no, porque sí Ya no porque no quiero nada, dime por qué pasó, pasó, pasó No, 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 sí Sí, 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 sí Done Hashtag daily life